¿Qué podría estar así alumbrando por allá? Y fuera de eso, bueno, digamos, muy impreso, pero es un relojado que le va a ser puesto. Pero ahorita hay un flasgo, o sea, redondo, preciso así. Llámate a Julio que ahí llego en... Como si fuera a ti, ya. ¡Julio! ¡Julio! ¡Tú vives! ¡Ven y pilla la luz! ¡Pilla la luz! ¡Movete, movete, movete! Mira, se ve detrás de la nube como si la lampaquera desde atrás, ¿sí me entendés? ¿Sí pillas? Pero mira que parece que va a salir, ven. Ese quiere salir, ¿te acuerdas cuando la vemos? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira la bolita! Mira el punto como ilumina, se acabé. ¿Ven? ¡Manito! ¿Qué es eso? ¿Eso no mandó? De este rato está ahí quieto. ¿Ves? Sí, está suspendido. Permanece ahí suspendido. Fíralo, eh. ¡Oh! ¡Manito, firme, bro! ¡Ay, fácil! ¡Eso, manito está muy botado! ¿Qué es eso, mi hermano? ¡Eso no está encima de la montaña! ¡Ey! y sube más o era un cometa que viene de frente la luz del helicóptero no es así amarilla mira como dejar de desaparecer ella luego se desaparece a los dos a los dos a los dos a los dos